Durante los siguientes 200 años no hubo cambios reseñables en las fronteras. Córdoba se desarrolló hasta convertirse en la mayor ciudad de occidente, con grandes barrios de artesanos que formaban una red de comercio fundamental para el emirato. Los reinos cristianos usaron estos dos siglos para consolidar su estructura política, reasentar a la población que llegaba huyendo de los musulmanes e instaurar el feudalismo. También aprovecharon el repliegue musulmán, ya que desde el río Duero hasta Madrid habían dejado una suculenta tierra de nadie a la que Alfonso III decidió que los colonizadores que fueran suficientemente valientes como para tomar aquella tierra en su nombre recibirían como recompensa la propiedad de esas tierras y el título correspondiente, algo parecido, emularían los americanos para su expansión hacia el salvaje oeste. Durante el siglo IX algunos campesinos cruzaron los picos de Europa buscando tierras más fértiles y se establecieron en el llano, llegando hasta el valle de Mena, pero en esta zona encontraron el problema de las incursiones musulmanas desde el Ebro, por lo que la región se empezó a poblar de castillos, que acabaron dando nombre a Castilla. En el 850 Ordoño I ordenó la zona de Castilla como marca militar y puso al frente a un pariente. Sus herederos ampliaron la marca con cierta autonomía para recaudar tributos y organizar la justicia, pero en el 920 se les culpó de la derrota frente a los musulmanes en Valdejunquera, ya que los castellanos no hicieron acto de presencia. Como castigo se ejecutó a los cuatro castellanos más significativos. Desde entonces, los castellanos no volvieron a obedecer al rey de León y comenzaron su camino en solitario. Fernán González amplió sus dominios más allá del Duero y estableció que el condado de Castilla fuera hereditario. Abderramán II creó una gran ciudad en la actual pechina cerca de Almería que logró extender su influencia por todo el Mediterráneo Occidental. También continuó el desarrollo de Córdoba y realizó expediciones contra los reinos cristianos. En el 844 aparecieron en la costa del Emirato algunos barcos de 20 metros de longitud por 4 o 5 de ancho. Eran barcos ágiles y estables. Eran dracars vikingos. Los guerreros altos y rubios traían desde Escandinavia largas espadas y afiladas hachas. Cada embarcación transportaba 30 hombres, entre guerreros y remeros, formando entre todas una escuadra comandada por un jefe. Primero atacaron Lisboa en agosto, más tarde Huelva y Algeciras. Entonces dieron la vuelta y regresaron al Guadalquivir. Una parte de la escuadra se quedó saqueando Cádiz mientras 80 embarcaciones continuaban la expedición. Llegaron a Coria del Río y corrió la noticia de que nadie salió con vida tras la incursión vikinga. Sevilla se evacuó rápidamente y cuando ya en octubre llegaron los nórdicos, encontraron una considerable defensa musulmana que les causaría 70 bajas. Tras algunos choques, los musulmanes realizaron su táctica tradicional del tornafueye. Un pequeño grupo huía atrayendo al ejército enemigo a una emboscada donde los vikingos fueron rodeados y cayeron más de mil hombres y 40 naves. Los prisioneros fueron crucificados y tras esta derrota ambos bandos llegaron a un acuerdo. Algunos vikingos se convirtieron al islam y se asentaron al sur del Guadalquivir, mientras que el resto de los vikingos regresaron al mar, hicieron una parada en las islas baleares y ascendieron por el Ebro. Llegaron hasta Pamplona, donde se enfrentaron a los cristianos y capturaron al rey de Pamplona, al que acabaron liberando a cambio de 90.000 dinares. Tras esta invasión Abderramán II, decidió construir una armada. Cuatro años más tarde, regresaron los vikingos con intención de hacerle otro destrozo a los musulmanes, pero tras algunos choques con la escuadra cordobesa, decidieron buscar puertos menos defendidos y atacaron el Rif, que en la época era una región bastante desarrollada. Además de la invasión vikinga, Abderramán II tuvo otra crisis social con una ola de mozárabes, cristianos que mantenían su religión pagando tributo, que entre el 850 y el 859 comenzaron a insultar a Mahoma, lo que en la actualidad, igual que entonces, está penado con la muerte. No fueron pocos los que insultaron a las figuras sagradas del islam a sabiendas de lo que les iba a pasar. Igualmente lo hicieron pensando que serían mártires y les esperaría un lugar especial en el cielo. Esta promesa hizo incluso atractiva la idea de dar la vida por la fe, y así lo hicieron muchos, desafiando la estabilidad del emirato. Abderramán II logró un concilio con la iglesia en Toledo, con el que los obispos prohibieron insultar a Mahoma. Pero Mohamed I, sucesor de Abderramán II, quiso cortar el problema de raíz y decapitó al que inició la ola de suicidas. Eulogio fue uno de los últimos decapitados y durante los siguientes años la población mozárabe era cada vez menor, ya que algunos se convertían y otros emigraban a los reinos cristianos. Con la disminución del número de mozárabes a los que quitaban la mitad de la producción, tuvieron que aumentar los impuestos a los musulmanes, lo que llevaría a nuevas revueltas. ¡Gracias!